Ahora vamos a escuchar a Úrsula Calvo. Úrsula Calvo es empresaria, inversora, fundadora ICEO del Úrsula Calvo Center, maestra de meditación certificada por el Centro Chopra, presidenta de la Asociación Española de Instructores de Meditación y Mindfulness, conferenciante, formadora y colaboradora en diferentes medios de comunicación. Ella ha sido elegida por el diario The Economist y la empresa alemana Audi como ejemplo de inteligencia intrapersonal a nivel mundial. Úrsula, la ponencia de Úrsula se titula Parada en Voxec, pero se ha debido de parar mucho porque Úrsula no está. Así que voy a tener que ir a buscarla. Nada, Úrsula, Úrsula. Madre mía, ya me toca. Qué nervios. ¿Cuándo se me ocurrió decidirme por este tema? Debería haber escogido hablar de yo qué sé. No me acuerdo de nada. Voy a hacer el ridículo. No estoy preparada. Tendrían que haberme dado un par de semanas más. Qué ganas tengo de que pase esto. A ver, el pelo. Uf, el pelo. Estaba mejor más rubia. Mira que me dijeron que me tomara una pirula. Pero claro, soy tan estricta. El teatro está lleno, pero no ha venido mi prima. Ya sabía yo que me iba a dejar colgada. Me están juzgando. Seguro que no les interesa nada de esto. Ese señor está mirando el móvil. Y ahí se se vea el día de hoy. Buenos días. El ser humano es bombardeado con 60.000 pensamientos de media diarios. Alrededor del 90% son repetidos de días anteriores, inútiles y negativos. Y no tienen nada que ver con la planificación ni con la reflexión consciente. Son pensamientos involuntarios que se refieren al pasado y al futuro, que nos hacen vivir en piloto automático y nos generan ese estado de miedo, de ansiedad y de estrés que se ha convertido en la epidemia del siglo. Y además es el responsable de la inmensa mayoría de las enfermedades de hoy en día en Occidente. Como explica un estudio de la Universidad de Harvard, si no tomamos conciencia, este es el modo operativo del cerebro por defecto. Y puede tener cierta utilidad, pero sobre todo la tenía en la época de los cromañones. Hoy en día, nuestra mente tiene el desafío de la multitarea. Tenemos que preparar el menú semanal, elaborar y organizar la reunión de las 12, ir a ver a la tutora, terminar el informe y localizar un centro de estética de cara a la boda del sábado. Por supuesto, una buena gestión del tiempo es fundamental, pero ni de lejos es suficiente. Porque gran parte de nuestro tiempo y de nuestra atención está secuestrada por esa cháchara mental que no nos aporta nada y que, sin embargo, no solamente reduce la calidad y la cualidad de las actividades que realizamos, sino que nos impide disfrutar de ellas. Cuando nos sentimos desbordados, parece que la única salida es largarnos, perdernos unos días. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces recordamos las ganas que tenemos de que lleguen las vacaciones? Las ganas que tenemos de desconectar. Y llegan las vacaciones y no lo podemos hacer. Según varios estudios, tardamos siete días en dejar de dar vueltas y vueltas a los asuntos del trabajo y por fin lo reemplazamos. Por el asunto con la suegra, las notas que han sacado los niños, la pachorra de tu pareja que te saca de quicio, el kilo de más que te recuerdas cada vez que te pones el bikini, los kilos de más que puedes coger y que te recuerdas y te amargan la cervecita del aperitivo. ¿Os suenan? No nos damos cuenta de que de lo único de lo que podemos desconectar, pero no solamente para aprovechar al máximo el tiempo, sino para poder disfrutar de la vida, es de nuestros pensamientos rumiantes. Me recuerdo estando en un spa hace muchos años, después de haber estado preparando una presentación que tenía ante una gran multinacional americana, me había tomado el fin de semana, me voy a un spa, me recuerdo estando en el jacuzzi rodeada de burbujitas, bueno, eso creo, porque mi mente estaba en la presentación del lunes todo el tiempo, ensayando, sufriendo cantidad de cosas que podían salir mal, disminuyendo mi confianza, sintiéndome fatal, cuando tenía la presentación perfectamente organizada y planificada. Lo curioso del caso es que esa reunión era tan importante para mí porque me iba a permitir cerrar un acuerdo que me daría los recursos necesarios para que durante mucho tiempo pudiera irme cuando quisiera a un spa. Vivimos con una especie de campana extractora integrada perfectamente en la cabeza y esto es como convivir con un impostor, alguien que sin tu permiso te dice constantemente qué eres y qué no eres, de qué eres capaz, de qué no eres capaz y además le añade qué debería haber pasado y qué no debería haber pasado, etc. Y además es muy, muy poco veraz. Nos resultaría insoportable, sería intolerable tener a una persona a nuestro lado que nos hablara como nos hablamos la mayor parte del tiempo a nosotros mismos. Se convertiría en nuestro peor enemigo. Aparte de todo esto, hay algo fundamental y es que el pensamiento es creativo tanto si es consciente como si es inconsciente porque afecta a todas y cada una de las experiencias que tenemos en la vida, a nuestras relaciones, a las emociones, a otros pensamientos, a nuestras creencias, a lo que hacemos, absolutamente a todo. Vamos a verlo. Un pensamiento, los pensamientos en general, no solamente generan emociones, sino que además las alimentan. Una emoción es un testigo o una señal maravillosa que dura 90 segundos, según un estudio de la neuróloga Jim Ball Taylor. Tiempo suficiente para captar la señal y poder decidir si puedes actuar al respecto. Lo que las convierte en sentimientos negativos y en cargas emocionales son los pensamientos de los que se van alimentando. Por ejemplo, tu jefa te dice algo que interpretas como desagradable o injusto y te enfadas. ¡Perfecto! El enfado es una emoción humana. 90 segundos. Es el tiempo suficiente para poder gestionar ese enfado y poder ver si puedes hacer algo. Por ejemplo, te puedes agendar una reunión con ella para resolver esa cuestión y a otra cosa. Pero eso no es lo que hacemos. Lo que hacemos es que nos pasamos días y días rumiando sobre esa situación, ensayando, entrando mentalmente 137 veces en su despacho, calentándonos un poquito más cada vez y convirtiendo un grano de arena en una montaña. Y antes de empezar a resolver siquiera la montaña, aparece otro grano de arena. Un comentario de tu jefa la ha convertido a toda ella en un grano, pero en el culo, que no te deja vivir en paz. La campana extractora es capaz de convertir un solo pensamiento en un drama. ¿Cómo lo hace? Empalmando un pensamiento con otro, con otro. Cada vez más importante, más grave, más grave. Estás en un atasco y viene un pensamiento a tu mente. Llevo tarde. Diez o doce pensamientos más adelante, tu pensamiento está a nivel hoy mi grano en el culo me despide. No nos damos cuenta de que entre un pensamiento y otro solamente ha habido más pensamientos, pero tú estás sufriendo desde ese instante ese despido como si ya hoy fuera un hecho. Los pensamientos siempre preceden a cualquier acción, según piensas, actúas. No sé si habréis oído algo muy famoso, un dicho que dice si quieres que las cosas cambien, no puedes seguir haciendo lo mismo. Y eso es cierto, pero como lo que haces depende directamente de lo que piensas, lo adecuado sería decir si quieres que verdaderamente las cosas cambien, no puedes seguir teniendo el mismo sistema de pensamiento. Si hace unos minutos yo me creo los pensamientos que han llegado automáticamente a mi mente, ¿no creéis que las probabilidades de que esta ponencia fuera un desastre serían muy altas? ¿Y cuáles serían las probabilidades de que dentro de 10 o 12 conferencias se enfermara? Os digo por propia experiencia personal que las probabilidades son muy altas. Los pensamientos van haciendo surcos porque un solo pensamiento hace una marca neuronal en el cerebro, pensamientos repetidos hacen surcos y vamos viajando por esos mismos surcos sin darnos cuenta y sin poder ver las oportunidades que hay fuera y llegando una y otra vez al mismo sitio. ¿Sabéis que una persona a la que le toca la lotería tarda 6 años de media en volver a recuperar el poder adquisitivo del que partió? ¿Qué cambios significativos se han producido en tu vida en el último año? En cuanto a tu bienestar, tu realización, ¿qué cambios se han producido en los últimos 5 años? ¿Qué puedes esperar de los próximos años si sigues pensando lo mismo y ni siquiera lo sabes? El pensamiento te proporciona un cielo o un infierno, una oportunidad o un obstáculo. Eleva o disminuye tu energía, es capaz de hacernos enfermar, es capaz de curarnos, es responsable de tu estado de ánimo con independencia de las circunstancias y es capaz de cambiar esas circunstancias porque es capaz de crear y es capaz de destruir. Es el instrumento de la creatividad, nos permite concretar y hacer realidad las ideas. Así que el pensamiento es la fuerza más poderosa de la que disponemos. Un pensamiento bien enfocado puede manifestar casi cualquier cosa. ¿Cómo vas a coger las riendas de tu vida si vives en piloto automático? ¿Cómo no vas a tener la sensación de que eres una víctima de las circunstancias si no sabes en qué anda tu mente la mayor parte del tiempo? Es decir, si no sabes lo que estás creando no te engañes. Dar vueltas y vueltas a los mismos asuntos no los resuelve y sin embargo ¿cuánta energía y vitalidad ganarías si pudieras evitar esos pensamientos que te despiertan a las dos y las tres de la mañana y no te dejan dormir? Podéis adquirir un montón de habilidades, un montón de información, asistir a todas las conferencias del mundo sobre todo las mías. Podéis hacer 20 cursos de 7 pasos para ser un líder, un gran comunicador o cualquier cosa. De muy poco sirve si no somos capaces de coger las riendas de nuestro pensamiento y apartarlo de banalidades y de dramas porque no hay espacio. No queda espacio para integrar lo que aprendemos. No hay espacio para salirnos de los surcos y dejar de perpetuar las mismas situaciones. No hay espacio para crear cosas nuevas, soluciones nuevas, experiencias nuevas. He observado que las personas que mantienen una relación inteligente con su pensamiento son verdaderamente felices, exitosas porque se enfrentan mucho mejor a los desafíos que les pone que les pone la vida porque toman mejores decisiones, tienen alegría y vitalidad y energía porque trabajan con entusiasmo y con aceptación en sus propósitos y los consiguen con más facilidad, sin menos esfuerzo, sin dejarse la vida en ellos. Así que creo que es hora, creo que ya es hora de empezar a aprender a ser los amos de nuestro pensamiento y dejar de ser esclavos de ellos. El primer paso, lo más importante de todo, date cuenta ahora, aquí en este momento, de que tú no eres tus pensamientos. Si yo me creo, si no soy capaz de observar los pensamientos que he tenido al principio de esta conferencia y decido no creérmelos, pierdo la guía de mi vida, estoy a merced de ellos, pero para ello es importante que yo sepa que no soy esos pensamientos, yo no soy esa voz en la cabeza, eso es una experiencia que he tenido yo, pero no tengo por qué creérmelo. Este conocimiento apaga el piloto automático. Una vez sé que yo no soy mis pensamientos, puedo observar su contenido, decidir si me lo creo o no me lo creo y redirigir mi pensamiento hacia lo que verdaderamente es importante para mí, que es aquí y ahora, dar esta conferencia, comer conscientemente, planificar conscientemente o simplemente escuchar con atención plena a mi hija cuando me está hablando. Entonces, muchos de vosotros diréis, pero si es que esto es de sentido común, si es que es muy importante, ¿cómo no me he dado cuenta antes? Bien, a partir de hoy ya no voy a pensar chorradas. Perfecto, prueba a ver. Buen viaje. No es tan fácil, no es tan fácil, no aplaudas, que no es tan fácil, no, 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 no es tan fácil, no es tan fácil, claro que no es fácil, porque a los dos minutos el piloto automático se vuelve a conectar, porque tú, yo, mi prima, la que no ha venido, la presidenta de la compañía, todos tenemos tal inercia que no es suficiente, así que necesitamos hacer una estrategia de parar en boxes. ¿A qué me refiero con parar en boxes? Me refiero a parar para entrenar nuestra mente. La mejor herramienta que conozco de lejos para entrenar nuestra mente es la meditación, una técnica milenaria que ha sido sometida a miles de estudios en los últimos años por las mejores universidades del mundo con resultados aplastantes. Hay una maravillosa frase de Buda que dice ¿Quién es tu enemigo? La mente es tu enemigo. Nadie puede lastimarte más que tu propia mente indomada. ¿Y quién es tu amigo? La mente es tu amigo. Nadie puede ayudarte más que tu propia mente sabiamente entrenada. ¿Para qué entrenamos nuestra mente? Entrenamos nuestra mente para vivir en mindfulness, para ser conscientes de las experiencias que tenemos a cada momento incluidos nuestros pensamientos y poderlos dirigir. Para ser conscientes del infinito potencial que somos más allá de las historias que nos contamos sobre quiénes somos y para darnos cuenta de la multitud de opciones que nos ofrece la vida cuando la afrontamos sin miedo. ese es el poder transformador de la meditación. Meditar es tan simple que muchos de mis alumnos me han reconocido que es lo más difícil que han hecho nunca dada la inercia que tiene la mente y la tendencia a complicar las cosas. Así que os voy a hacer una sugerencia. Dedicad solo cinco minutos cada una o dos horas a llevar la atención hacia vuestra respiración que es la forma de meditación más básica y hacerlo durante 21 días. Simplemente os sentáis en una postura cómoda con la espalda recta cerráis los ojos y lleváis la atención hacia el flujo que entra y sale de tu cuerpo en la zona donde mejor lo sientas puede ser en las fosas nasales o en el abdomen. Os vais a dar cuenta inmediatamente casi de que os llegan a la mente un montón de pensamientos. No penséis que esos pensamientos han aparecido porque os habéis sentado a meditar ya estaban ahí. Lo que pasa es que ahora te has dado cuenta. Bingo. Por favor no intentéis dejar de pensar. No tratéis de dejar la mente en blanco que eso es absurdo. Los pensamientos forman parte del proceso de meditación son como las pesas que nos permiten entrenar. Así que cuando te des cuenta de que tu atención ya no está puesta en la respiración y se ha ido con cualquier pensamiento o experiencia simple y llanamente con serenidad con amabilidad sin juzgar vuelve una y otra vez la atención hacia tu respiración. vas a notar un montón de pensamientos como yo no sirvo para esto que he perdido de tiempo tengo muchos pensamientos también sensaciones como me aburro también somnolencia otras sensaciones físicas como un poquito de ansiedad unas ganas terribles de levantarte de la silla todo eso cualquier cosa que te aparte de tu meditación son solo agujetas mentales si eres capaz de reconocer esas agujetas como lo que son y sigues adelante sin juzgar después de 21 días vas a observar los resultados entonces podrás decidir quizás hacer alguna parada en boxes más larga o explorar otras formas o técnicas de meditación y mindfulness maravillosas la estrategia es tuya tú eres el piloto tú decides lo que no tiene sentido lo que no tiene sentido es no tener una estrategia pero es que no tengo ni cinco minutos bueno lo entiendo si eso es lo que realmente piensas lo necesitas como agua de mayo ¿cuánto tiempo dedicas en el supermercado a mirar las etiquetas de los productos por ejemplo el pensamiento puede ser cien veces más tóxico que los colorantes alimentarios y mil veces más poderoso que el brócoli ¿cuánto tiempo dedicas a sentirte mal? puedes seguir el resto de tu vida pilotando un coche de choque encontrando un montón de obstáculos en una pista limitada quedándote de vez en cuando bloqueado en cada esquina o puedes entrenar tu mente para conducir un Fórmula 1 tú decides tú eres el piloto es tu carrera es tu vida Namaste aplausos gracias 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 un Fórmula 1 un Fórmula 1 un Fórmula 1